Trabajaremos para alcanzar la meta de 28.000 viviendas en apoyo a las familias sonorenses, anunció el gobernador Guillermo Padrés Elías en el inicio de los trabajos del foro regional organizado por la Canadevi. En este foro regional, la Canadevi analizará con autoridades municipales, estatales, federales, legisladores y los propios desarrolladores de vivienda los planes y programas para este año. La parte de financiamiento, uso del suelo, reservas territoriales, accesos a servicios y tipos de viviendas a construir. La Cámara Nacional de Vivienda en Sonora trabaja en coordinación con las entidades de gobierno, no sólo para impulsar el desarrollo de viviendas dignas para los sonorenses, sino también para generar y conservar los empleos directos e indirectos que promueve este importante sector. Esta administración y yo personalmente estamos muy al pendiente de las necesidades de los sonorenses en materia de vivienda y de cubrir la expectativa de construcción de las 28 mil acciones de vivienda que se tienen planeadas para el 2011. Las familias de sectores medios han visto con estas medidas una gran oportunidad, ya que hoy pueden acceder a mayores montos de subsidios y a un mercado de vivienda que antes no tenía apoyo en el Estado.